Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal como estáis, espero que estéis bastante bien, vamos a comentar antes el capítulo número 6 de Yoshi Kousei, que no me acuerdo nunca el nombre, de verdad, es tan largo que no me acuerdo casi nunca el nombre, vale como sabéis este anime es como el de comedia, el de comedia ahí silencioso, tipo Mr. Bean si lo habéis visto, es super bueno, cada vez me está gustando más y es que la chica esta, no me acuerdo como se llamaba ahora, mira que lo dije de semana pasada y se me olvidó. Bueno en fin, no está, medio prota, más prota creo que las del resto pues, sus aventuras, sus romances, su chicle pegado en las piernas mágicas, en fin, está bastante bien Josh que lo sigo diciendo, está bastante bien, aunque sean 3 minutos, 3 minutos, me da igual, me está gustando, es como Cinderella Girls, que también no lo he grabado, tengo que grabar aún, pero como no me he terminado todavía, Idol Masters IM, y tengo que verme, el modo chibi de, después me tengo que ver todo, las 3 temporadas anteriores de Cinderella Girls, Geekyuu, pues, jajajaja, pues eso mismo, a ver, es que, no sé, imagino que Cinderella Girls, Geekyuu va a haber más temporadas, en plan, más temporadas no, más capítulos no va a ser 12, porque es que Geekyuu tiene que ser más, son 3 minutos y no creo que dure más capítulos, o sea, menos tiempo, o sea, en plan 12, porque normalmente esas 2 temporadas de Geekyuu, ya sé que estoy hablando de otro anime, pero bueno, de, ya no conocéis, de Geekyuu, normalmente los que he visto tienen más de 24 capítulos, y yo digo, bueno, va a estar, también, 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 y por eso, pero bueno, espero que haya más temporadas, más capítulos, así que, bueno, empecemos con esto, el episodio 6, entrenamiento de, musculoso y musculoso de chicas, creo que esta es la hermana o la madre de ella, creo, recordar, pero en fin, pone, cuando veo una función de dieta que está haciendo en la televisión la hermana mayor de Momoko, ¿lo ves? la señora Tsutsukumu, tiene un rostro preocupado al peñizcar la carne de su estómago, o sea, que está gorda, ¿vale? Intentaré hacer entrenamiento en televisión de alguna manera, pero básicamente está gordita, ¿vale? Básicamente, o sea, estamos viendo aquí que está comiendo ya, aquí se está comiendo, parece ser una galleta o algo así, la hermana está durmiendo, como no, la hermana igual, se le va a todas las piernas, a los muslos, esos muslos, esos muslos, son para levantar, camiones, pero por amor de Dios, y la hermana aquí, se está haciendo el modo tabla, ¿sabes? Modo tabla, y la hermana se sube en plan de, da igual, pero en fin, el anterior también me gustó lo del skate, tío, esto si lo recordáis, en verdad, si se dan una hostia, si de repente una se va para atrás y la otra para adelante, boom, se van la hostia de la vida, la vida, ese fue el final del capítulo, que me gustó, las tres se suben, se empujan ahí, con el tren pasando, quedó súper bonito, después dejo una flor que recordar, esa pelota y ya, estuvo bastante bien el capítulo, fue muy bonito ahí, en plan, las tres ahí, súper friends forever, me ha gustado, me gustó, me gustó, me gustó muchísimo, estuvo genial, y este pinta de que, la se van a trollar en tu hermana, va a ser un troll de hermanas, en plan de, te voy a joder, tú vas a joder, en tres minutos, pero así, así que nada más, yo aquí lo dejo, vale, hasta la próxima. ¡Gracias!